Ahora que todos estamos hablando de fútbol por el regreso de la Selección Colombia al Mundial, pues queremos aprovechar para hablar de la importancia del deporte en la formación integral de nuestros niños y jóvenes. La educación física es fundamental porque fomenta un estilo de vida saludable, ayuda a formar en valores, favorece la comunicación, la relación con los demás y además propicia el trabajo en equipo. Pues hoy vamos a conocer el equipo de fútbol femenino del Colegio Técnico Industrial de Funza en Cundinamarca que participó en Súperate Intercolegiados, llegando a la final de estas pruebas organizadas por el Gobierno Nacional entre Coldeportes y el Ministerio de Educación. Conozcamos esta otra selección. Aquí en Funza se maneja mucho lo que es el deporte. Nosotros en el colegio hemos también trabajado todo el tema deportivo. Hace muchos años he trabajado al baloncesto con otros docentes. Y pues hace un tiempito ya estamos trabajando con las niñas del fútbol femenino, apoyados con un profesor, quien tomó la iniciativa y quien ha trabajado y llevado a cabo este proyecto. El apoyo que está dando el colegio a las niñas que están participando en los campeonatos de fútbol femenino. El colegio les está otorgando media beca y la otra media beca está siendo patrocinada por lo que es la Alcaldía y el Cundeportes, quienes son los que están apoyando a esta labor que estamos desarrollando con los diferentes entes. La exigencia más grande que se les hacía a ellas es la parte deportiva, pero tienen que responder también acá en el colegio. Obviamente las cargas académicas para ellas son un poco pesadas. Entonces lo que hacemos es trabajar de la mano en los profesores, que si en algún momento tuvieron que salir, entonces el profesor la apoya, dejándole más trabajos aparte o le aplaza algunas entregas. Es una colaboración con las muchachas también. Nosotros entrenamos lo que es entre semana, los días lunes, miércoles y viernes. Entre semana estamos entrenando de 3 a 6 de la tarde, a la jornada contraria a las estudiantes de su hora académica. Y lo que es el día sábado y domingo, entrenamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Soy delantera, pues no sé, me gusta como sentir esa pasión de hacer los goles, como, no sé, celebrarlos, darles como la emoción a mi equipo, de que pues sí, siempre se va a poder y pues por eso yo elegí delantera. Gracias al fútbol me han dado becas, ahorita estoy becada en el Oliva Caicedo, ya llevo un año y medio y pues ahora solamente tengo que dar resultados en el estudio y también dar resultados en el fútbol. Hay veces que toca uno trasnochar, como hacer el sacrificio, porque obviamente también uno tiene que dar resultados en el estudio, porque pues también gracias al estudio no puede ser alguien en la vida. Pues ya la selección colombiana empezó a entrenar en cota y pues fui a como a probarme y eso, y pues gracias a Dios que, pero pues soy defensa central en la Colombia, pero pues fue un orgullo haber llegado. El tema de Superete Intercolegiado fue un tema muy especial. En la gobernación de Cundinamarca comenzaron a lanzar lo que es la parte de la publicidad de los municipios, para que se enteraran de que existía lo que era el Superete Intercolegiado. Entonces decidimos escribirnos, subir a la plataforma, meter, inscribir a las deportistas, hacer todo lo que ellos pedían, que era hacer una fase intramural, que es la parte interna del colegio, una fase municipal. Después pasamos a una final departamental, fuimos campeones de la final departamental. Después de ahí pasamos a un regional nacional, que fue en Cúcuta, norte de Santander, y allá nos enfrentamos contra diferentes departamentos cercanos a nosotros, y fuimos campeones allá, y nos ganamos el cupo para ir a jugar la final nacional, que fue en Bogotá. Y en Bogotá, pues reiteramos nuestro título. Yo empecé a jugar desde muy pequeña. El profesor Jean Albert sacó el equipo de niñas hace cinco años, y pues desde que él lo sacó, pues yo estoy jugando en ese equipo. Y he tenido muy buenos beneficios. El año pasado tuve una beca en el colegio Bolívar Caicedo, y pues jugamos Superate, y quedamos campeonas, y gracias a eso me gané la beca para la universidad este año. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo totalmente en que el deporte cambia vidas. ¿Por qué? Porque el Superate Intercolegiado a las deportistas mías, que estaban en once, las ha dado un premio condonable de 40 millones de pesos para que ingresen a una universidad. O sea, que desde ahí ya estamos cambiando totalmente una estructura de vida para la deportista. Estamos mejorando la calidad intelectual de cada deportista. ¿Y eso cómo lo han conseguido? Lo han conseguido por medio del deporte, por medio de una práctica que en este caso sería el fútbol femenino. Entonces estoy totalmente seguro de que el deporte le cambia la vida a cualquier persona.